¡Chicos! Bienvenidos a un vídeo de esta que el día de hoy yo dije que les iba a enseñar tutorial Pero ya me harté de ese juego de hackers, a mi mejor me viene aquí donde la gente es legal O sea, Kamawars Vamos al día de hoy a enseñarles un truco que lamentablemente también me da miedo Pero si la vez pasada casi me matan por enseñarles lo que les enseñé El día de hoy, peor, mi vida corre peligro Tengo miedo, así que lo voy a decir susurrando, huevón ¡Qué miedo, huevón! ¡Ay! Digo, digo, ay, el tipo se fue al de por el diamante, está infeliz, pero no me respetó mi diamante Si no me respetas a mí, ¿cómo esperas que te respete yo a tu persona hacia ti? No saben estos niños de respeto, de respetamiento Respetacionamiento Ya chicos, el día de hoy solamente vengo a enseñarles algo rápido o no Porque la verdad es que me tengo que ir, pea Tengo que ir a Harvard a dar unas cuantas clases Y la verdad es que estoy estresado porque estos burritos no entienden Lo de Harvard, los burritos, no entienden, huevón La verdad es que les enseñan el significado de la vida, todo No entienden esos burritos Ay, huevón, tengo que irme aquí No me ve, ay, no me ve, no me ve Vale, vale, vamos a hacer un cañoncito para poder matarlos también Pero tengo que calentar un poco, compañero, no puedo decirte el secreto Así que, este, quédate un rato más Ahorita te digo el secreto De paso, llego a las 10 minutos y me pago más Digo, 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 este, lo hago todo Por amor a la educación Vale, vale, me voy, vamos a ir al blanquito a ver que pasa ¿Tienes que esperar con el azul? ¿El blanco ya murió? Ah, no, el blanco sigue vivo Vale, que nadie toque la cama del blanco, por favor, que ese es mío Ese es mi hombre, digo Ese hombre es malo Ok, vamos a hacer una pausa un rato aquí ¿Vieron que estaba cantando la canción de Ese hombre es malo? Pues me puse a buscar la canción en YouTube para descargarla Y así ponerla en esta parte mientras canto la canción Pero me encontré una joyita en el videoclip Voy a presentarte al hombre Aquí Dore Trevi empieza a cantar Y el hombre que te quiere presentar es él Eso me prende El hombre es tan varonil y musculoso Que me dio ganas de hacerle tres sándwiches cuando lo vi Se me cayó el calzón Pero bueno, por lo único que quería mostrarles esto Es por esta parte del video Es que esta cara puede ser un meme tranquilamente Ponte en la situación de este meme Estás bien tranquilo con tu novia Y de pronto pareces un tipo mamadísimo Cualquier punto bueno que tengas tú Al costado de este meme se desaparece Compara a él con él Chicas, si tuvieran que elegir Díganme en los comentarios con quién se quedarían Por la risa y coquete de su novia Yo creo que ella ya eligió No me ve, no me ve, no me ve Ay, sal huevón Ay, pero, pero, amigo Tamare huevón ¿Quién me rompió la cama a mí, huevón? ¿Y en qué momento vino? Este hacker Tamare, yo pensé que aquí no había hackers Mira tú Te ha enterado este, huevón No, huevón Tamare Chicos, son El otro día de pensar tanto en cómo Podría mandarles el mensaje Cómo enseñarles bien el siguiente truco Me arranqué mi pelo Mira Calmo, calmo Calmo, calmo Calmo, calmo Tanto, mese Desde que se me cayó todo Taba que me la llamaba con mi shampoo Anticaída, pe Pero no leí que era anticaída para no caerme en la ducha No para mi pelo Mi pelo igual se cayó Tamare, tamare Pero bueno, chicos, no importa La verdad es que Un verdadero pro Un verdadero Cuando tienes autoestima No importa si tienes pelo largo Así Igual Así me digas Cabeza de rodilla Cabeza de tículo Cuerpo de escroto Todo lo que me digas Me da igual Porque soy un chico que tiene autoestima Ay, mira Hay una cama Que se protege del rosadito Voy a agarrar los diamantes Y me largo Chucky también Debería ir al rojo En realidad Que está a mi costado Vale, vale, vale Vamos a jugar agresivos Vamos a jugar agresivos Antes de enseñarte El truco La hacía larga Para huevas Antes de enseñarte el truco Tengo que hacerla Tengo que ir a matarme, chicos Tengo que matar una cama Tengo que matar a uno Nomás Uy, trata que pone Su porquería Y este me Y encima viene el rosado Taba Ya, vamos al rosado Vamos al rosado Vamos al rosado Vamos a matar a este traumado Salve, traumado Vale, ahí te mueres ¿Qué haces poniendo TNT? Mira, el pendejo Yo iba con TNT a semisla Vale Ah, me da miedo Que el rojo venga, eh A lo mejor mato al rosado Primero Mato al rosado Antes de que este pendejo Me cause más problemas Vale, vale, vale Uno menos Obviamente es sencillo Tenemos cinco de hierro Aquí tiene algo más Que los cinco de oro Necesito doce Para mis botitas Y mi pantalón de hierro Vale, chicos Entonces el tutorial Que vengo a mostrarles El día de hoy Es un poco complicado Espero que tu cerebrito Tu pequeña materia gris Tu pequeño maní Entiéndame, ya El día de hoy Tenemos Tutorial De cómo Jump De cómo saltaron Complicado, wey Complicado El otro día te enseñé Cómo avanzar Que por cierto Todavía no enseñé Cómo detenerte Así que si estás avanzando Si viste el tutorial anterior Seguramente sigues caminando Wey Porque no te dije en ningún momento Cómo detenerte Lo siento Pero fue un troleo De mi parte Decirte cómo avanzar Para no detenerte Uf, qué troll Uf Pero bueno El día de hoy No voy a enseñar Cómo detenerte Para el capítulo número 100 Hasta entonces Sigue caminando Yo ahora también Voy a enseñar Cómo saltar así Porque digamos Imagínate que aquí No sabes saltar, ya ¿Cómo pasa esto? Dime tú Pregunta de examen, ya ¿Cómo pasas esto? Si no sabes saltar Poniendo bloque Ay, de verdad Pero aparte de eso O sea, no se fue, ya No se fue Obité un 4 justo Entonces Lo que vamos a hacer Va a ser lo siguiente ¿Sí? Vas a ir ahorita A donde tu papá Vas a sacar Pero sin que se dé cuenta Ya Vas a sacarle su billetera Y los números de atrás Ay, no mentira Me lo dicta Me lo pone Más de por privado Pero todo esto Sin que se dé cuenta Todo esto Sin que se dé cuenta Porque si no Es peligroso No puedes saltar Si te das cuenta Si te das un paso No puedes ya saltar Me lo dicta Es un número de atrás De tu tarjeta De tu papá De crédito Y si tiene más de Si tiene más de 500 Valdales Podrás Ay, weón Puedes rojito A que le caemos Todo el mundo A no, no Pensé que le soltaba A que venía A ver, a ver, a ver A ver No, no ¿Cómo tienes arco? Me parece que lo vi ¿Cómo tienes arco, weón? Está traumada Ve cómo tiene arco Tan rápido, weón ¿Qué me espadeas? ¿Qué me espadeas? A ver, me quiere Tim De repente quiere ser Mi novia hacker Pero me vale, verga Ya tengo novia Arre Voy a sacar aquí TNT No, saqué Manzana Tengo que reventar Así nomás Tiene que ir a matarte Con Otra que viene, weón A la mientra Mira esa habilidad No puede ser, weón Qué miedo Con el rojez Salve, traumadita ¿Qué viene a atacarme así? Mira, su arco Lo perdía como estupida Como estupida Yo decirlo, mamá No respeta ni hombres Ni mujeres Ni atravelos Vale, voy a romper Esa porquería rápida Y encima es noob En PwP La porquería Pégame, pégame Pégame Hay que salir, hay que salir Vamos a comer una manzana Porque la verga Me dio hambre Matar a noobs Matar, humillar a noobs Da hambre Pégame, Ptraumadit Ya vale Siguiente Qué simple, weón Qué simple Lo bueno de tener Mi casquito Es que no se nota Mi calvicie Weón Mi pelito No se ve Que está cortito Voy a ver para allá Siguiente Siguiente noob ¿Cuál es el siguiente noob? A ver El azul ¿Tiene camba? Sí tiene camba Pues no por mucho tiempo Lamentablemente Es lamentable Pero lo Lamentable Mira, mira tú Mira tú Mira tú ¿Viste, no? Lo viste, ¿no? Tú lo viste Yo no inventé nada Hay un hacker, weón Está mal Está mal Míralo Menos mal que vine Mira, mira, mira Como Me da pena este, weón Me da pena Porque no se ve con quinta Que se mete Me da pena Porque no se ve con quinta Se acaba de meter, weón Pobrecito, weón Me da pena, weón Uf Pobrecito, weón Voy a ver el blanquito Mira, ese blanquito Este traumadito Ahora me viene el azul, eh No, no creo Uy ¿Para qué hablé, weón? No más puentes Solito, regresa a tu isla ¡Ay! Vale Pobre niñito, weón El blanquito Me pone WTF WTF Me dice ¿Cómo que WTF Si se metió una bala? Tipo Creo que hacks Usé hacks Ay, weón Se me cae, weón Qué miedo tú, weón No, weón 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 Para eso era para matarle yo también en la cama Yo me rompí la cama en blanco, weón Ah, que es el blanco Claro Weón Cómo pude haberlo Siquiera pensado Que podía haberlo matado, weón Es el mismísimo blanco, weón No puede ser Cometí un error al lacer, weón No puede ser Bueno Voy a tener que Voy a tener que jugármela Pero chicos Todos sabemos que aquí yo voy a morir Pero bueno Pero el blanquito, weón Cómo pude Siquiera Pensar Que podía enfrentarme a su majestuosidad blanquil O sea Gris ¡Sal! Mira, pero ese poder, weón Yo no tengo ese poder La mienta Mira ese reque me hizo Imposible, weón No puede ser Ir 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 Bueno, cuántas, cuántas masanas tengo Bueno, a ver Voy a tener que rezar, nomás De hecho De hecho, no ¿A quién le rezo? Si le rezo al blanco Si yo le rezo al blanco Ahora que está aquí ¿A quién le rezo, weón? No entiendo No entiendo Este la quita, weón No tiene Ni tiene protección al cabrón Se va a poner protección Ahora, seguro O se va a comprar una Ah, tiene una TNT Ya ves Ah, pensé que me había tirado Pua, qué lento Qué lento pica, weón Eso, eso, eso Ah, ¿qué? Qué lento picaba Qué mítica Esa es la protección O algo que le pusieron Qué lento picaba Nunca había picado tan lento, weón Es poder Este weón, weón Está malo Chico, ya fue Ya me voy Me largo de esta cochitada Mejor rezo al otro Acá hay menos hackers Que no que quíen Al menos en el otro hay hackers Pero acá hay dioses de frente Paso de jugar contra dioses Como el blanquito Baila 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 Baila